moris garras mg4 electric aquí lo veis como lo veis qué te parece me voy a poner el vídeo y me ha mirado pues ya se ha puesto ya se ha puesto las pilas muy bonito el color no sé si se ve bien, pero muy bonito, muy brillante, los espejos muy chulos, la luna así como muy amplia y vamos a ver el interior. ¿Qué ves por ahí? Bueno, aquí tenéis la pantallita pequeña, la pantalla de Infoentretenimiento muy guapa, se ve grandecita, las palancas muy chulas, bueno, es como lo que hicimos del vídeo, pero los asientos bonitos y cómodos y parece, parece como espacioso, ¿verdad? ¿El volante qué tal? ¿Se ve cómodo? Sí, es con el corte por aquí, no es redondo. A los plásticos como de gomilla así buena, las puertas también muy bien, se ve muy completo para el precio, ¿verdad? Se ve muy completo para el precio que tiene. Tiene techo, el techo está en negro, no sé si se ve, no, no es abierto, está en negro. No, no es abierto, está todo negro. Vamos a verlo por aquí. Bueno, por detrás el alerón es una locura, sí, es muy bonito, muy deportivo. Fijaros también en esas marcas que tiene ahí, la parte trasera, la parte de abajo, es súper bonita. Mira estas luces que tiene. Los focos, aquí tenéis el logo. Mira estas luces que tiene aquí. Bueno, es nuestro primer contacto en directo del coche y está increíble. A ver qué dice. Ah, sí, sí, sí. Fijaros, no sé si se ve. Tiene por aquí, no sé si se verá porque hace mucho sol, sí, sí, aquí sí se ve. Pero viene con unas luces súper bonitas todo el coche entero, todo, todo, todo entero, toda la parte de atrás. Bueno, las llantas vienen bastante, las llantas y estas sí que son plásticos. Esto ya no es Mercedes, pero llanta 17, muy completito. Mira, la parte de abajo es como un plástico, pero el color es muy bonito y es amplio. Aquí lo ves. Sí, sí, la verdad es que se ve bastante bien. Aquí tenemos al chico que nos va, algo nos va a decir. Bueno, estamos haciendo un vídeo para para presentarlo luego en nuestro canal. Es más, lo hemos hecho la semana pasada. Hemos hecho el vídeo de él con nuestro tío y lo tenemos aquí, lo tocamos. Ya lo tenemos en presencia. Lo tenemos en presencia. Mucho mejor de lo que las expectativas han superado. Cuántos, me voy a poner a decir que para que no nos pegue el sol, aunque hay muchos pedidos. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros las reservas tenemos fácilmente unas 60 reservas desde el coche. O sea, se está vendiendo como churros. Exactamente. El más alto de gama, ¿de cuánto hablamos? ¿30? Estamos hablando de 36, sin incluir ni ayuda de concesionario ni del plan Moves. Entonces se queda a un precio. ¿Ayuda concesionario te refieres a los descuentos que solemos aplicar nosotros? A que algún descuento te hacen a la hora de comprar. A la hora de financiar, a la hora de hacer el precio de contado. Ahora aplicamos algún descuento. Ese precio sería sin coche. Y luego con el plan Moves. Con el plan Moves que nos podemos quitar hasta 7.000 euros. Hasta 7.000, que pueden ser 3, 4 o 7. Exactamente. Lo mínimo son 4.500 sin achatarramos a un coche. Si achatarramos son 7.000 euros. Bueno, pues la verdad es que se te puede quedar un precio... De 29.000 euros. De 29.000 euros, el de gama tope. El tope de gama. Estamos hablando que viene con todas las ayudas de la conducción. ¿Qué cosas destacables trae? Muy destacable. Cosas destacables que podemos destacar, sobre todo los vehículos eléctricos, en la bomba de calor que incorpora este vehículo. Ah, mira, pues lo de la bomba de calor está muy bien. Sí, porque a lo mejor esos 20 kilómetros que nos reducen por el invierno, por el calentamiento de las baterías, aquí no los estábamos ahorrando y no vamos a notar la disminución de esa autonomía. Bueno, como veis, el alerón es muy bonito. Sí, colores más básicos. Tiene naranja y... Tenemos blanco. Muy bonito. Rojo, gris, negro y plata. Bueno, colores ya estáis oyendo, que hay de todos los colores. Tenemos 6 colores. Lo que pasa es que este es muy, muy llamativo. Sí, y encima en el Luxury es el único coche que va a tener el techo Vitor. Vale, este es Luxury. Este es el Luxury. Vale. Pues la verdad es que, chicos, es una alternativa hecha realidad y muy bonito y muy buen coche. La verdad es que es muy bonito. Aquí lo vemos estas lucesitas. Sí, aquí en el logo se ven mucho más bonitas las luces, pero está genial. Aquí tenéis el depósito de carga, que viene también... Viene con una gomita, muy bien. En vez de ser rígido, pues es como una especie de gomita y viene muy cómodo. La verdad es que a mí me ha gustado bastante. Es muy bonito. O sea, es que son palabras mayores. Bueno, quiero que veáis lo de las ópticas, porque las ópticas son... Luces son inteligentes. ...súper bonitas. Son inteligentes. Bueno, como sabéis, como habéis visto antes, la bomba de calor está genial. Bueno, las parrillas son... Son una locura, eh. La parrilla delantera es súper bonita. Súper bonita la parrilla delantera. Bueno, pues como veis, me están cogiendo al mea-meao... ...para hacer un reportaje fotográfico. Y es que no la puedo sacar de casa. Como veis aquí, me la han cogido y me han dicho, tú que vas de tal, prepárate, mirad dónde la tienes. Con el palo selfie y el tío de la foto. ¡Qué bueno!